Tuvimos la oportunidad de presentar este documento que se llamó Principales Preocupaciones sobre la situación de las mujeres que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas y por primera vez este Instituto Nacional presentó su informe. ¿Cómo lo hicimos para elaborarlo? Y ahí me gustaría rápidamente compartirla. La siguiente. Bueno, primero que nada vimos cuál era la experiencia en la construcción de estos tipos de informes alternos y nos encontramos con un documento maravilloso de Alda Facio que nos dice así paso por paso cómo elaborar informes paralelos ante la CEDAO porque quien tiene la obligación de presentar el informe pues es el Estado mexicano y el Estado mexicano, digamos, construye, conforma una delegación oficial que va y presenta su informe y ese informe se presenta cada cuatro años. Entonces, en el 2018 tocaba presentar el noveno informe y como les decía, por primera vez la Comisión Nacional presenta un informe alterno. Entonces, lo primero que necesitábamos saber era cómo elaborar ese informe y para ello seguimos la metodología que nos propone Alda Facio donde ahí nos va señalando paso por paso cómo se tiene que integrar este informe y donde de todos los pasos yo lo único que voy a subrayar es esta cuestión de primero hacer una auto, una auto mirada como institución y decir, bueno, frente a todas las observaciones que tiene el Estado mexicano, mi institución, ¿qué ha hecho? Y además ir señalando párrafo por párrafo qué es, a qué violación de derechos humanos se está refiriendo y a cuál es la observación a la que se está dando respuesta. Y bueno, el resultado de este, la siguiente por favor, es este informe que ustedes pueden consultar en nuestra página donde se revisan todas las observaciones que hizo la CEDAO a México, pero sobre todo el informe que presentó México y donde se va subrayando sobre cada párrafo cuál es la situación de las mujeres en relación con esa temática. La siguiente, por favor. Bueno, este no lo van a alcanzar a ver, pero se los voy a dejar para que se puedan compartir quien lo quiera. Ahora, este es un listado del resultado del último examen que se le hizo al Estado mexicano en esta presentación del noveno informe. Son todas las recomendaciones, ustedes pueden ver ahí, hay más de 50 observaciones que le hizo la ONU a México, bueno, el Comité de la CEDAO, y están agrupadas pues por las temáticas que yo ya les comenté y que están vinculadas con cada uno de sus artículos. Ahí vamos a ver que uno, en la siguiente por favor, que uno de los temas pues más relevantes sigue siendo el tema de la violencia de género. Es decir, ahí la ONU, el Comité de la CEDAO, sigue haciendo un énfasis muy particular sobre el tema de la violencia que se vive en México y sobre todo sobre la violencia que no se había vivido en otro tiempo, que está vinculada la violencia de género vinculada a delincuencia organizada. Bueno, México, ¿por qué subrayó el tema de la violencia de género? Porque en el 2020 México va a tener que presentar un examen, o bueno, va a tener que presentar un informe, básicamente sobre el párrafo 24 y sobre esos incisos que están relacionados con el tema de violencia de género. Entonces, en 2020 México tiene que presentar resultados sobre básicamente el tema de violencia de género. Y eso pues ya es muy pronto, es decir, es el próximo año, ¿no? Entonces, y ya su informe, el décimo informe lo tiene que presentar en el 2000. Y entonces, bueno, pues hay que prepararnos todas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones nacionales de derechos humanos, todas a eso. Bueno, ya mis últimos dos minutos, los voy a usar, la siguiente por favor, en decirles, la siguiente, ahí, en decirles cómo desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos estamos dando seguimiento a uno, uno solo de los aspectos, porque… Vamos rápidamente a decirles lo que estamos haciendo en relación con uno de los aspectos de la Comisión de la Convención, que tiene que ver con la armonización legislativa. Es decir, hay el primer apartado de hecho, bueno, el primer apartado, si ustedes revisan las observaciones de ese dado, va a decir consideraciones generales, que ahí es donde está, se está subrayando el tema de la violencia de género. Pero el segundo aspecto tiene que ver con el marco legislativo, es decir, qué está haciendo nuestro país para eliminar todas aquellas normas que resultan discriminatorias para las mujeres. Entonces, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que hacemos es, hemos construido algo que le llamamos índice de avance legislativo. Y este índice de avance legislativo es un índice que es el resultado del monitoreo de 34 temas que hacemos a nivel nacional. Y estos 34 temas que hacemos a nivel nacional, el seguimiento, nos dice cómo está cada estado del país en relación con la no violencia, con el tema de la igualdad, la no discriminación. Y vamos a ver rápidamente, les quiero mostrar la siguiente. Este es el índice legislativo global a nivel federal. Si ustedes ven ahí, estos son, acuérdense, son 34 temas donde están estos cuatro ejes y donde estamos haciendo un monitoreo de lo que son las leyes de igualdad, los reglamentos, las leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pero también hacemos un monitoreo del Código Civil, del Código Penal y de toda una serie de temas que son muy relevantes. Entonces, el resultado de este monitoreo, este que es a nivel global, vemos cómo hay una brecha muy importante a nivel federal en relación con estos indicadores que yo les señalé, donde a nivel federal tenemos una brecha de tres puntos que sería lo ideal, por lo menos lo ideal en el índice construido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay una brecha de 1.82, es decir, se ha avanzado de tres puntos, 1.18. Vamos a ver la Ciudad de México. En el siguiente, por favor. Ahí ustedes pueden ver cómo de nuestros 34 temas, en la Ciudad de México hay cinco que tenemos pendientes. Unos están vinculados directamente con la labor legislativa en el Congreso, por ejemplo, no se ha tipificado el delito de violencia política en la Ciudad de México, ese es un pendiente que se tiene. Otro pendiente es que tampoco se ha legislado sobre hostigamiento sexual, se tiene acoso sexual tipificado, pero no hostigamiento, ese es otro pendiente. Y luego hay reglamentos que no es el ámbito, es el ámbito del Ejecutivo, pero que están pendientes y sobre los cuales el Congreso podría dar vigilancia. Por ejemplo, no se tiene el reglamento de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, y tampoco se tiene el reglamento para prevenir y erradicar la discriminación. Y tampoco se tiene el reglamento, que es muy importante, de la Ley de Víctimas. Entonces, esta construcción de índice, si ustedes pueden revisar, tenemos un documento que se llama Retos Legislativos, pueden revisar esta situación para cada uno de los 32 estados del país y a nivel federal también. Entonces, este es un pequeño aporte que hacemos desde la Comisión Nacional. Y por último, voy a cerrar la siguiente, con lo que significa la Reforma Constitucional sobre Paridad. Porque si nos quedamos en la otra lámina, decimos, no, pues aquí han avanzado muchísimo, ¿no? Y sí es cierto, o sea, sí es cierto, el Congreso de la Ciudad de México ha avanzado muchísimo y podemos ver que tiene una brecha, la vimos, de apenas 0.5 en relación con 1.85 que se tiene en el ámbito federal. Pero ahora el Congreso de la Ciudad de México tiene un gran reto. Y este gran reto tiene que ver con cómo se va a armonizar la Reforma Constitucional Paritaria en todos los instrumentos locales. Entonces, aquí les estamos dejando cuáles son todos esos instrumentos que se van a impactar. Nada más les voy a dar un dato. A nivel nacional, se tendrían que impactar 798 instrumentos, porque es realmente una reforma muy relevante a nivel nacional para las mujeres. Son nueve artículos constitucionales que impactan 798 ordenamientos. Ahí están todas las leyes que se tienen que reformar y, bueno, aquí le vamos a dejar la tarea al Congreso de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación, la maestra Ruth Centeno nos hablará sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en la Ciudad de México a 40 años de la edad. Les comento que Ruth Centeno es abogada por la Escuela Libre de Derecho, estudió la maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas y el curso de alta especialidad en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de Derechos en la Universidad de Pisa, Italia. Es directora de área en la Cuarta Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ha sido consultora en temas relacionados con justicia penal, derechos humanos y seguridad ciudadana. Trabajó en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho con el proyecto Fiscalía que Sirva. Fugió como coordinadora de asesores en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República. Fue coordinadora de investigación en el Instituto de Justicia por Resesal Penal y anteriormente se desempeñó como coeditora y reportera especializada en temas de justicia y seguridad pública en el periódico Reforma. Adelante. Pues muchísimas gracias por la invitación a nombre de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Es muy difícil dar seguimiento a una ponencia como la que acaba de presentar Elsa, pero quisiera empezar hablándoles un poco de la historia. Justamente en estos 40 años de CEDAO, yo podría decirles que al menos los últimos 20, es donde hemos visto particularmente en la Ciudad de México la mayor cantidad de avances relacionados con la atención al problema de la discriminación contra las mujeres en la ciudad. En los últimos 20 años, y estoy hablando prácticamente a partir de que se creó el comité que se encarga de dar seguimiento a los preceptos que ya estableció la CEDAO, vienen varios acontecimientos que impactan definitivamente en cómo vamos a atender la problemática principalmente de la violencia de género, que esta ciudad ha sido en muchos sentidos pionera de cómo es que vamos a atender la problemática. Más o menos en el 97, si no mal recuerdo, fue que la Organización de Estados Americanos en su visita país a México hace una serie de señalamientos respecto a lo que pasa con la Procuración de Justicia y las mujeres. En 2007, hay propiamente ya un informe que habla de los problemas que enfrentan las mujeres a nivel regional, a nivel Latinoamérica, para poder acceder a la justicia. Coincide con que alrededor de estos años, a principios de los 2000, en la Ciudad de México, pues empezamos a generar algunas normatividades que podríamos considerar mucho más progresivas, en el sentido de la protección, garantía y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Se desarrollan también algunos programas públicos que tienen que ver, por ejemplo, con el transporte o los espacios exclusivos para mujeres, que empiezan a crearse aquí en la Ciudad de México, pero pues en la Ciudad de México lo que resulta muy interesante es que no era únicamente un tema normativo, sino que también venía acompañado por un movimiento social, un movimiento político y, en resumidas cuentas, el impulso de un cambio cultural de cómo se percibe a hombres y mujeres dentro del espacio público inicialmente y, posteriormente, empezamos a ver esto dentro de los espacios privados. ¿A qué nos referimos con esto? Que en los últimos años lo que hemos visto en la Ciudad de México es que empezamos a poner mucho mayor énfasis a entender estos fenómenos de violencia, quizá a una escala que normalmente invisibilizábamos o normalizábamos como pueden ser los temas de acoso y hostigamiento sexual en ámbitos escolares, laborales, como es el tema de la violencia sexual y toda la cultura de violación que se desarrolla alrededor de ella en este sentido de culpabilizar a las víctimas, de dificultarles en muchos sentidos el acompañamiento en los procesos de denuncia y, particularmente, en lo que toca a la violencia que se da en el ámbito doméstico, que se da en el ámbito familiar, que se da en el ámbito de pareja y que va muy relacionada también con la violencia feminicida. La Ciudad de México, pues, también empezó a desarrollar estos espacios de acompañamiento a través, en su momento, del Instituto para las Mujeres y ahora la Secretaría, para generar, pues, no solamente la especialidad por parte de las abogadas que acompañan estos procesos, sino también los mecanismos para que se pudiera instaurar la perspectiva de género. Y me gustaría que esta breve ponencia que comparto con ustedes se enfocara en particular a esto. ¿Cómo implementar la perspectiva de género? Porque esta ciudad ha sido de las que se ha caracterizado por andar siempre en avanzada en cuanto se refiere al tema normativo. Es una ciudad que ha tratado de ser un referente en cuanto a cómo tratar ciertas problemáticas de la violencia de género, pero al mismo tiempo, el gran problema que enfrenta es el enforcement. ¿Cómo vamos a hacer cumplir todas estas leyes de avanzada y tan garantistas? Cuando estamos viendo que hay un círculo en el que los jueces nos señalan, pues, las deficiencias que tiene la investigación del Ministerio Público, el Ministerio Público a su vez nos señala las carencias de la policía que interviene, que resguarda los espacios, que tiene estas primeras entrevistas. Y los policías lo que nos refieren, pues, son las condiciones tan precarias en las que llevan a cabo esta labor, la falta de capacitación que enfrentan y que finalmente son las víctimas quienes terminan cargando con los costos de todas estas deficiencias sistemáticas y estructurales. Dentro de esto, pues, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, solo en este año, ha emitido cinco recomendaciones relacionadas con violencia de género. La primera por violencia obstétrica, que involucra, pues, más bien aquí a la Secretaría de Salud, en su caso al INCIFO y a otras instituciones que también coadyuvan, pero otras cuatro están relacionadas con la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y estas cuatro recomendaciones, que fueron las seis, las siete, la ocho y la nueve de dos mil diecinueve, hablan de esta escalada de violencia. Desde los temas de acoso y hostigamiento, que se vuelve muy difícil encontrar en las instituciones públicas, normatividad interna para darle seguimiento a las denuncias, para brindar apoyo, para dar contención, para dar seguimiento a qué es lo que pasa con estas víctimas, hasta el hecho de que una vez que llegan con el Ministerio Público, no sólo hay una revictimización, sino prácticamente una imposibilidad para lograr que estos casos puedan perseguirse penalmente. Entonces, a pesar de que tenemos tipos penales que abarcan una gran cantidad de cosas, este primer contacto vuelve muy difícil este acercamiento. Y muy de la mano con esto va el tema de las violencias digitales. Si bien señalaba hace un momento la diputada Ávila, que ya tenemos aprobado todo este tema en cuanto a lo que se conoce como la iniciativa de la Ley Olimpia, pues tenemos todavía la situación de que la violencia digital no es únicamente la distribución de imágenes sin consentimiento, sino que constituye una gran cantidad de otros comportamientos que se dan en las redes sociales, que se dan en los espacios digitales y sobre los cuales pues se vuelve muy difícil también brindar a las víctimas protección. Pensemos en conductas como el doxing, que es cuando se dan los datos personales de una víctima, como podría ser su dirección, su teléfono particular, dónde se encuentra, en qué horarios, pues con la finalidad de generarle alguna afectación, pues dentro de su esfera normal de trabajo, de sus hábitos cotidianos, que puede ser la suplantación de identidad, pues para dar algunos mensajes, afectar la imagen de esta víctima, entre muchas otras conductas que se dan dentro del ciberespacio. Y si bien constantemente se está buscando que la norma alcance estos comportamientos, lo cierto es que se van generando junto con las tecnologías de la información nuevos retos, que también hay que dimensionar cómo poder lograr un equilibrio entre derechos potencialmente en conflicto, que podría ser la libertad de expresión, pues con todas estas otras conductas que también afectan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pensando en un siguiente paso respecto al acoso y hostigamiento, estamos hablando de la violencia familiar y la violencia de pareja, que se da en un ámbito pues privado, doméstico, y al tratarse de conductas de realización oculta, se vuelve profundamente complicado dar seguimiento a lo que está ocurriendo y sobre todo, pues nos enfrentamos a la falta de credibilidad que encuentran las víctimas que acuden ante las autoridades y nuevamente el tema de la perspectiva de género. La recomendación 7-2019 de la Comisión Local, pues justamente lo que está manifestando aquí es que no solamente es el hecho de que se les exige acreditar un vínculo con la persona que las agrede para que puedan entrar dentro del tipo penal y consecuentemente que pueda haber medidas adecuadas, sino que nos hemos encontrado con la terrible falta de coordinación interinstitucional para garantizarles medidas adecuadas para la seguridad. No hay valoración de riesgos que nos permitan identificar si este tipo de violencia puede derivar en una violencia feminicida, la atención que podrían necesitar algunas otras personas del círculo cercano y principalmente pues el hecho de que se identifica como la única víctima a la mujer que denuncia, pero no a los hijos, no a veces a las abuelas que también son personas involucradas dentro de estos ciclos de violencia y muchas veces nos encontramos con personas en el servicio público que no saben cómo manejar, cómo entrevistar, cómo documentar este ciclo de violencia que están viviendo. Aquí lo que nosotros como comisión hemos recomendado insistentemente es la importancia del análisis de contexto. Se ha pedido que en estos procesos de transición de la Procuraduría a Fiscalía de la Ciudad de México se piense pues no sólo como parte de una política criminal, cómo abocarnos a atender y entender los problemas de la violencia de género que afectan a más de la mitad de la población de esta ciudad, sino también cómo documentar, cómo investigar, pensando en que son tipos penales de realización oculta y que el tipo de prueba que podemos tener pues normalmente se encuentra únicamente en la víctima, en la huella psíquica que deja y en todas las evidencias que hay a su alrededor que podemos identificar con peritajes de trabajo social, con peritajes psicosociales que nos permitan entender qué es lo que está pasando con ella, cuál es la situación, si se acredita este tipo de violencia y qué medidas tendríamos que estar aplicando. Va muy de la mano también con este debate dentro de las medidas cautelares para este tipo de delitos, pues la pertinencia de presentar o no o de discutir o no que el feminicidio tenga de manera automática la prisión preventiva oficiosa, porque justamente volvemos a esta situación en la que lo que necesitaríamos estar valorando es el riesgo, porque si bien podría tratarse únicamente de un contexto de violencia familiar, que es como se conoce aquí a este tipo penal, tendríamos que considerar también si existe un riesgo de violencia feminicida eventualmente. Lo que hemos identificado, ya relacionado con la recomendación 8-2019, que tiene que ver con violencia sexual, pues es que estos peritajes psicológicos que se realizan se abocan a tratar de entender la historia de vida de la víctima y no los impactos que está teniendo en ella y en su entorno la conducta. También nos hemos abocado muchísimo, al menos como ciudad dentro de las investigaciones, a tratar de entender pues el fenómeno victimológico, pero no el del agresor. Y normalmente estos exámenes psicológicos, particularmente en los casos que involucran violencia familiar, nos abocamos a ver qué es lo que pasa con la huella psíquica de la víctima, pero no a descubrir o investigar si el probable responsable es o no un generador de violencia. Entonces, estamos dejando sobre las víctimas la carga de la prueba de delitos de realización oculta, no estamos generando pues las herramientas ni los recursos, que justamente es uno de los puntos que maneja la convención, la CEDAO, para tratar de garantizar que no haya una discriminación, que se atienda a esta desigualdad estructural que hay en estos casos y facilitar el acceso de las mujeres a la justicia como una herramienta también para garantizar no sólo su seguridad, sino su acceso a una vida libre de violencia. Y finalmente pues tenemos la recomendación 9-2019 en relación con el feminicidio, donde vemos algunos aspectos que nos preocupan. Seguimos encontrándonos con que las investigaciones, y esto ya se había señalado desde la recomendación 4-2017 de la misma comisión, se filtra la información, lo que termina por entorpecer pues el acceso de las víctimas a la verdad de los hechos, donde ya hay un juicio paralelo mediático que se está llevando a cabo que tampoco garantiza a las personas investigadas, probables, responsables o imputadas, pues un juicio en términos equitativos y pues con toda la objetividad posible, y también dificulta muchísimo un seguimiento adecuado de qué es lo que está ocurriendo dentro de estos procesos. Nos preocupa principalmente, y esto es algo que se ha venido documentando en todos estos casos, la falta de estadísticas para poder desarrollar una política pública como ciudad, que nos permite identificar en principio dónde están estos problemas, qué es lo que nos ha permitido atenderlos, si han mejorado o no. Necesitamos desarrollar también líneas bases e indicadores, que es algo que ha señalado no solo CEDAO, sino también la ONU y muchos otros organismos nacionales e internacionales, pues para poder desarrollar políticas que nos permitan atender una forma integral a la problemática y dar una mejor atención a las víctimas. Sobre esto, incluso la propia Comisión Local de Derechos Humanos, lo que publicó fue un informe en septiembre de este año, que está disponible en la página web de la institución, donde ustedes pueden ver, pues no solo las narrativas de casos que se han identificado de violencia de género, sino el patrón sistemático y estructural de falta de atención, debida diligencia, la negativa incluso para poder iniciar las denuncias, las dificultades que enfrentan las víctimas para presentar las pruebas, para la valoración de las mismas y que en sí no tiene que ver con llevar todo al campo del derecho penal, porque consideramos que la solución a este tipo de problemáticas no es volver todo un tipo penal nuevo o tratar de aterrizarlo en el código penal, sino preguntarnos como ciudad qué otras políticas públicas, qué mecanismos interinstitucionales estamos desarrollando, cómo garantizamos que estos mecanismos que ya existen, estos protocolos que se han generado, sean efectivamente operativos. Tenemos protocolos por lo menos desde 2011 en razón de personas desaparecidas, el famoso protocolo ALBA que derivó de la sentencia de campo algodonero para la búsqueda específica en los casos de mujeres desaparecidas y a pesar de que hemos estado haciendo avances en la materia, insistiendo en que se apliquen los protocolos, en mejorar la comunicación de las instituciones, sigue siendo un gran tema pendiente pues asegurar que están siendo funcionales, que están siendo actuales y que responden efectivamente a las necesidades, porque lo último que necesita el tema de violencia de género en esta ciudad es que tengamos una gran cantidad de normativa al respecto, normativa de avanzada, normativa que pues va acorde con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, pero que no se puede aterrizar a los casos concretos y que termina por no ayudar a las víctimas para quienes está pensada. La perspectiva de género que hemos tratado de impulsar que se desarrolle como una metodología de atención al caso, metodología de atención a víctimas, como una metodología en general para la aplicación de cualquier norma, si tiene todavía mucho trabajo por delante, que si bien hemos estado logrando nuevos espacios, hemos logrado una mejor y más adecuada atención, seguimos viendo que es una necesidad y solamente por lo que se publicó en cuanto a recomendaciones de este año, vemos que el tema de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública, pues todavía requieren trabajar mucho cómo mejorar estos aspectos de perspectiva de género, entender por qué estamos hablando de personas en una situación especial de vulnerabilidad, que es algo que ya recoge y ya reconoce la Constitución de la Ciudad de México y que establece allí muy puntualmente que se reconoce como un grupo en situación de vulnerabilidad al de las mujeres. Quizá lo más relevante que podríamos retomar de todo esto, pues es que habiendo los informes, habiendo la petición encarecida de que se trabaje con el análisis de contexto, de que se generen estadísticas, de que se convierta, pues así como los delitos de alto impacto, la violencia de género, también en un tema prioritario de la política de persecución penal de esta ciudad, pues buscar la forma de que las instituciones efectivamente cumplan con lo mandatado por la normativa, por las instituciones, por los más altos estándares internacionales y buscar mejores mecanismos de enforcement para asegurar que pues toda esta normativa de avanzada que se ha generado, sí permita que el objetivo que es eliminar estas brechas de discriminación que hay entre hombres y mujeres y acercar a las mujeres, pues a estos espacios libres de violencia, sean una realidad en esta ciudad y no únicamente un horizonte en eterna búsqueda de ser alcanzado. Muchísimas gracias por el espacio y pues queda atenta a sus dudas. Agradecemos la participación de Elsa Conde y de Ruth Centeno. A continuación solicitamos la presencia, por favor, de la diputada Beatriz Rojas. De la diputada Beatriz Rojas y de Araceli Prieto Álvarez. Gracias. 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 Gracias.